A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo ensayo dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear nueva pregunta. En este caso selecciona la pregunta de tipo ensayo. En primer lugar comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pone el nombre de la pregunta. En el siguiente campo especifica el nombre de la pregunta. En este caso será enumera y explica las ventajas de una plataforma online como Moodle. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. En retroalimentación general aparecerá la información que verá el alumno una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta como por ejemplo como ventaja podrías decir. Moodle facilita la docencia online y el modelo de aprendizaje de los alumnos a distancia. El formato de respuesta es la configuración del espacio donde el alumno introduce su respuesta. Puedes elegir entre las siguientes opciones. Editor HTML. Es el editor que se sitúa en todas las cajas de texto de Moodle. Editor HTML con selector de archivos. Habilítalo cuando quieras que la pregunta tenga texto y archivo adjunto. Te va a servir cuando la pregunta sea práctica. Texto sin formato. El alumno podrá escribir pero no podrá darle ningún formato al texto introducido. Por último sin texto. En este caso el alumno no dispondrá de caja de texto para dar una respuesta. Tan solo tendrá habilitada la subida de archivos. Requerir texto. En este desplegable puedes elegir si es necesario que el alumno escriba esta pregunta o si por el contrario es opcional. Si lo marcas como obligatorio y el alumno no responde con texto a la pregunta, Moodle dará directamente como incorrecta, no teniendo que corregir esta pregunta de manera manual. El tamaño de la caja de texto está en 15 líneas. Siempre puedes ampliarla o hacerla más pequeña. Permitir archivos adjuntos. Selecciona No si elegiste las opciones editor de HTML y texto sin formato. Si has elegido la opción de editor de HTML con selector de archivos o sin texto, debes especificar el número de archivos que pueden subir los alumnos. Archivos adjuntos requeridos. Al igual que pasa con el texto, puedes indicar si subir archivos es obligatorio o no. Recuerda que si lo marcas como obligatorio y el alumno no sube el número de archivos especificado, Moodle dará la pregunta como incorrecta, no teniendo que corregir esta pregunta de manera manual. Plantilla de respuesta. En este cuadro podrás introducir una entradilla para ayudar al alumno a empezar de alguna manera la respuesta. Información para el evaluador. Se trata de una descripción para nosotros. Esta información no se le mostrará al alumno. Para finalizar, guardamos los cambios y de esta manera ya tendrás creada tu pregunta de ensayo en el Banco de Preguntas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.